Al filo de las 7 de la noche del pasado domingo, elementos de la policía del municipio de Domingo Arenas fueron avisados por varias personas debido a que a un cojado de la presidencia municipal, desde donde muy temprano se realizaba el desfile del cierre de carnaval, se llevaba a una mujer tirada aparentemente lesionada. Los uniformados se trasladaron al cruce de las calles Centeno Norte y Alparo, donde confirmaron que una mujer de aproximadamente 54 años de edad estaba herida por disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza. Ante ella se pidió el auxilio de la ambulancia arribando para médicos de la unidad 191 de la Cruz Roja del Bogotingo, quienes le brindaron los primeros auxilios, pero se percataron de que ya no contaba con signos vitales, por lo que se requirió la presencia del agente del Ministerio Público del Distrito, llegando el licenciado Laura Peralta, así como el médico legista, para encabezar las diligencias de ley. Cabe señalar que por varias mil personas de danzantes y un grupo de civiles asustados por el alcalde del lugar, impidieron que las autoridades realizaran su trabajo, ya que se formaron barricadas para impedir el acceso al lugar del homicidio. Pero fue hasta el arribo del comandante de la Policía Ministerial, José Salvador Salazar, quien ha apoyado por elementos de las comunidades aledañas, se logró que el representante social de la Procuraduría realizar el levantamiento de cadáver. Algunos de los testigos aseguraron que la OYOXIS aquí responde al nombre de Ricardo Meneses Morales, de 54 años de edad, con domicilio en calle Ricardo Astores, bajo un sin número del municipio de Domingo Arenas. Había llegado días antes del distrito federal y el domingo decidió asistir con su familia para ver el desfile de carnaval, pero lamentablemente a un metro de distancia de donde estaba colocada, como espectadora, uno de los danzantes disparó su mosquetón que estaba cargado con postas y fue alcanzada a la altura de la cabeza, muriendo en el instante. Derivado de los hechos, se levantó la averiguación previa 205-2014, diagonal huejo chingo, por el delito de homicidio doloso en contra de quien resulte responsable. Para apuntar lo informó Carolina Galindo.